Oigo esa voz que tanto soñé y tengo correr hacia esa dirección Quisiera ver si existe algo que solo yo pudiera conquistar Y ser más fuerte que los demás Y es que odio este miedo por el que ya no avanzo nada Mi sueño por el que yo debo apostar aún está adelante Y por eso no voy a perder la fe Esfuérzate, ten el valor Demostrar que tienes la fuerza en tu interior Para ser un nuevo ganador Esfuérzate, ten el valor Demostrar que ya no serás el perdedor Y que hoy serás el ganador Tal vez ya llovió, tal vez refrescó Sé que al final mi destino no será perder Oigo esa voz que tanto soñé y debo correr hacia esa dirección Trata y lanza la flecha de un amor recién nacido Sin mostrarte miedo ni intención Me entrega el calor que en mi mente posee Roces de adicción y besos que arden Tiene el amor que a dos bestias condenó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!